¿Qué es la Pesca y la Pesca? En ese sentido nosotros estamos de acuerdo con que es algo que hay que regular, sin embargo nos parece que hay que tomar otras medidas y que eso no va a ser suficiente. En ese sentido nos parece muy importante, por ejemplo, que se altere el fraccionamiento y las cuotas actuales, porque regular por un lado está bien, pero lo que hoy día hace que muchos pescadores artesanales caigan en este ilícito tiene que ver principalmente con las fallas de fraccionamiento y de cuotas. ¿Qué es la Pesca y la Pesca? Se sostengan durante el tiempo, hay que aclarar que no son infinitos los recursos marinos y por lo tanto sabiendo que la pesca de arrastre es corrosiva es necesario tender a su eliminación. Creo que la primera tiene que ver con lo que decía al comienzo de cuotas y fraccionamiento, eso es necesario revisarlo. Una forma de fortalecer la pesca artesanal tiene que ver con ello, una segunda que tiene que ver con la plataforma social y la seguridad social que se le asegura a los pescadores y a quienes trabajan en la pesca artesanal y una tercera medida que tiene que ver precisamente con el fin del arrastre y la protección de los recursos marinos.